hola que tengamos hello 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 vamos con el vídeo tan esperado de cómo afeitarse con lo que sería una safety racer sí que esto que está aquí ahora voy a explicar un poquito de todo pero vamos al origen de todo esto todo el mundo me reconoce por mi hermosísimo bigote que ahora está en esta baño small por el tema del baby hay que darle besos no podemos andar pinchando entonces vamos a pasar un poquito de vista que tengo la piel ultra super recontra que te resensibles una cosa y lo no me aguanto nada he pasado por la one play de phillips he pasado también obviamente por las clásicas presto barba chile está de aquí la de toda 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 la light y la verdad que todo no hace más así que lo que vamos a estar utilizando el día de hoy que es el paso anterior a utilizar directamente una navaja si es la opción una safety racer en este caso tengo aquí para vamos a cambiarle la hojita lo que es la mercur 34 se está suena la verdad la introducción bastante muy buena pero las más utilizadas y también vamos a estar utilizando todo lo que la marca proazo para el tema de el afeitados y todos los productos nosotros utilizando hoy entonces tenemos crema para afeitarse tenemos bálsamo pre afectado tenemos también esto es increíble esto para tapar todo lo que son los cortecitos y te salgan a lo que sea esto está para todo es espectacular y por último de todo tenemos el astro shape todo lo que es blanco de la marca proazo es porque para piel sensible en este caso por ejemplo estamos hablando de té verde y arena es una locura verdadero y después utilizando trochas claro que sí una buena brocha con un bol de aluminio en este caso que estaba un poquito solito para que se mantenga cada vez la temperatura en este caso el bol es de marca gruty y la brocha es de wilson sports que trabaja está muy bueno por eso también tiene pero este plástico de este botón es una selección súper 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 fina que también está hecho otra vez para la piel sensible bien entonces procedimientos primero todo abrimos el agua caliente bien caliente pero no hirviendo que no te queme que no te moleste y enfocamos la carita claro que sí vamos a usar la carita de los vidiosos que nos ha dado aparte buenos días me acabo de levantar el nene dio pelea toda la noche así que tocó una buena feta para relajarse un rato y ahora vamos a estar haciendo mientras hacemos todo el procedimiento vamos a hacer ahora vamos a agarrar nuestro bálsamo de estrés afectado y sale 22 euros nada más y cada una de las cosas que vamos a ver hoy todas las tres dos sobritos nada más y esto es una tontería es muy poquitito no porque vamos a ver solamente utilizar qué va a ser y ahí van a ver esto es todo lo que voy a estar utilizando si todo vamos a dejar ahí porque lo uso entre cada una de las afectadas lo ponemos aquí entonces esto que va a ser reto va a crear una capa protectora en la piel que nos va a ayudar para que no se ejecuten cortes no se nos sirve de la piel nada un poquito más hasta bien vamos a dejarlo ahí actuando y me traigo actúa vamos a agarrar nuestro positivo vamos a dejarlo en el agua caliente la brocha ya las tuve dejado yo también dentro del agua caliente esto es todo para que se ablande bien salón de la brocha también tome temperatura el gol vamos a un poquitito más cristal y vamos a mientras hacemos todo esto y la brocha es hablar de todo a cambiar la hoja pero yo en este caso utilizo las hojas astra y de paso les voy a comentar por qué elijo este tipo de utensilios y para afeitarse entonces estas son las astra es súper super platino es muy barato una gelé vale 30 euros más o menos 25 euros aparte de eso los recambios salen otros 25 euros y no dura mucho que digamos ahora con esto estamos hablando de la maquinita de afeitar me salió 50 euros 50 euros pero estos recambios por 10 euros 30 20 bolsitas donde dentro de cada una de estas bolsitas 5 hojas bien y más o menos esto se cambia una por semana pero este nuevo como no sé si me está bueno no me fallan que yo malo con los cálculos para un año y medio dos vamos así por 10 euros bastante bien según como lo utilicen obviamente pero tenemos ya está ya tenemos aquí la hoja tenemos todo espectacular nuevamente se lo voy a mostrar otra vez le damos aquí abajo bien esto es hablando esto se sale ahí está y acá tenemos la hoja de esta manera si yo si no se ven las tiras y estaba en medio de los agujeritos y una vez que ya lo tenemos aquí podemos estar dentro y tiramos bien por listo 1 la hoja también la vamos a dejar debajo del agua caliente que a mi cara por lo menos la verdad va a ser bastante mucho mejor vamos a la van a la carita ya nos sacamos el perfecto de vuelta el agua caliente lo que hace es abrir los poros y me va a ayudar a que la hoja pase más fácil sin ningún tipo de problemas ahora lo que vamos a estar haciendo es agarrar y lo que se lo voy con el agua vamos a sacar todo lo que podamos y vamos a dejar un poquito de agua hay una cosita no sé si se llega a apreciar pero una cosita no más es muy poquitita muy poquita hay muy poquita y la brocha vamos a escurrir y 1 2 3 y hasta que vamos a hacer ahora empezamos empezamos agarramos nuestra crema y vamos a poner un poquitito solamente en esta parte de acá apenichas y les voy a mostrar cómo va a quedar ahí está ahora vamos a clavar la brocha y hacer círculos nada más círculos 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 y clavando la brocha esto más o menos durante 30 segundos una cosa así si la cosa está bien lo estamos haciendo bien ahora van a ver lo que va a pasar se empieza a hacer como cremos para los costados se nos empieza como a ir pues otra vez agarramos la crema agarramos la crema de los costados lo ponemos en el medio agarramos la crema de los costados lo ponemos en el medio y así se entiende bien 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 sí todo bien ustedes todos los comentarios como a la mañana todo el día mire lo que es esto si ven que tiene burbujas la crema póngale más porque eso es que se ha pasado con el agua es apenas un poquitito de agua ni que ver esto es hasta espectacular esto vamos a empezar esto me va a servir para todo lo que necesitas para cómo utilizar esto no nos pinchamos lo pasamos como si estuviéramos haciendo la pintura y empezamos como desde el reflejo del afectado se hace de tres pasos de dos pasos o de un vaso para ir a trabajar con un solo paso estás más que sobrado el primer paso va a ser justamente para sacar un poquitito dejarlo llamando red y estamos listos el segundo paso vamos a estar haciendo a siempre a favor del pelo eso es una cosa quiero decir es primer paso a favor del pelo segundo paso a favor del pelo tercer paso es a contrapelo que para dar tipo estilo bebé en la cara pero lo voy a explicar más o menos lo vamos a estar haciendo el primer paso es de arriba hacia abajo nada más segundo paso vamos a estar haciéndolo en una dirección fíjense cuál es la dirección de su bello en mi caso es de esta oreja hacia esta oreja y entonces vas a hacerlo así y después que el último paso es a contrapelo entonces cómo se utiliza la máquina no 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 es lo que sería apoyárselo en la cara tipo así 30 grados apenitas apelito y ya está bien como ya escuchen es de rodillo porque estamos bien y siempre que pasa una brocha háganlo muy despacito como si no quisiera ni tocarse la piel y no para sobrepasada cuando se anima crema sí para eso soy muy rápido para afectar en ese aviso ahora te es un despacito por el vídeo pero pero cambiamos al otro lado pero está lleno vamos al otro lado que te limpio espectacular vamos a limpiar la vainilla listo y ahora al cuello al cuello de vuelta a favor del pelo por ahora vamos de aquí para abajo bien despacito nadie no toma el punto menos tiempo estamos todos bien no tenemos no tenemos nada es disfrutar el afectado a menos que se ponga a llorar el bebé pero cómo hacemos con esta línea pues salinas muy peligrosa les aviso a mí siempre me rito es esa línea que vamos a hacer ahora como lo hacemos agarramos y levantamos como aparece de vuelta todo y todo bien bien en sí así ya estamos listos para salir a la calle vamos a hacer otras pasaditas entonces vamos a agarrar otra vez nuestro bridge y vamos a poner bueno entré bien sin miedo y esta otra vez no va a querer una capita protectora para la siguiente pasadita entonces ahora listo sin mucho problema perfecto vamos a agarrar acá con mis iniciales y todo ojo no mucho no secarse tanto porque queremos que tenga un poquito la protección no queremos sacar entera pero si en el doble pasada realmente ya con la doble pasada estamos más que ready pero les voy a enseñar esta tercera como salía y lo vamos a hacer solamente en la parte de los cachetes que donde la gente no da besitos para saludarnos la parte muy importante aquí nada esto siempre por lo menos en mi caso que soy ultra pie sensible yo con una segunda pasada ya lo dejaría pero les quiero mostrar cómo es una tercera pasada para fiestas y cosas por el estilo a su persona entonces segunda pasada a favor de lo que sería el crecimiento del pelo en este caso para mí es para así y como ya se desliza vamos bien estamos vuelta a la mitad de la cara un lado después la otra mitad del otro y ahora se viene en este caso ya hacemos de abajo para arriba así que todo mundo le tiene miedo no le tengan miedo no pasa nada cómo se va a hacer agarra y ponen así de 90 grados a veritas y juega con el contorno de la cara esto lo que tienen cárcel no pasa nada vamos a hacer y esto estiramos bien bien estirado sin miedo no pasa nada pero no lo tenemos un poquito más porque son ustedes esto espectacular y ahora otra vez aquí pero de vuelta para al principio cuando empezar cortando con esto madre mía por el nacito está hermoso pero vamos a hacer esta tercera pasadita ya contrapelo otra vez seguimos con la coma vamos a lo mismo y en los cachetes se los voy a mostrar en los cachetes pero sería lo mismo para toda la cara ficha cachete y la partita acá ya está y agarra una vuelta y cómo vamos a hacer ahora en vez de hacer un 30 grados mucho menos que eso si vamos a estirar bien bien las pieles vamos a apoyar la máquina y mire no sé nada no sé nada no sé nada no sé nada ahí está esa es la posición ahí me gusta cómo queda espuma no no me saca la espuma entera porque apenas le estoy pasando esto es lo que queremos esto va a dejar la carita bebé sin irritarnos nada pero ya nos agitamos ya está ahora para terminar a mí siempre reguló el bigote voy a enseñarles cómo hacerlo de bigotes en este caso para lo que es el bigote me afectó obviamente bien pero sin espuma hoy quiero ver lo que hago yo en mi caso ahora le estoy pasando esa agua fría para que se cierren los poros pueden dejar algo caliente pero en este caso me gustaría un poquitito de agua fría más venida nos sacamos un cachito y vamos a salir yo en la parte del bigote lo que hago es pongo como un dedo y ven todo esto negrito y como que sobra cae de más bueno eso es lo que vamos a aplicar y lo mismo en este lado ok vamos a dejarlo una línea perfecta y pues ahí vamos hoy esto para esto es hermoso no tengo razón un poco me gusta mucho más esto con aceite con esto sin problemas abajo la nariz es que la cura estamos acá después donde dejo el bigote en la línea justamente la comisura del labio es en mi marca donde termina el bigote ahí listo ya estamos bien siguiente paso que vamos a estar haciendo ahora vamos a agarrar ahora sí ya terminó avanzamos pero afeitado vamos a pasar a este chiquitito que para los cortes y todo este tipo de cosas vamos a agarrar sale muy poquitito en lo que es una cosita más es muy poquitito y ese poquitito lo vamos a agarrar así bien es mínimo no lo vamos a esparcir bien en los dedos y vamos a aplicarlo bien en la canalla no se lo dejen porque esto es como un antitranspirante literalmente esto te lo pasa y yo y no con agarras un antitranspirante justamente un desodorante te lo pasa por la lengua quedará así igual es igual igual porque todas las propiedades que tienen para que justamente los cortes no sigan sangrando eso tapona esta cura mire lo que es esta fila nada no se escucha bien mientras vamos a ir limpiendo la brocha último paso el astro shave secamos otra vez la carita y vamos a ver la astro shave va a ocurrir pero todo esto no duele no nada nos afectamos espectacular no tenemos ningún tipo de visitación no hay un masajito y de casi estamos listo Y listo, ya estamos, gente. Ahora con esto podemos estar 47 horas programando con un desgraciado una barba espectacular. Bueno, espero que os haya gustado. Papurga en el corazón, locuras hermosísimas. Nos vemos. Escito. ¡Nos vimos!